Música Amigos, son unas once y media de la mañana Hoy íbamos para Bajo del Toro a las tres de la mañana Nos levantamos, pero Isaac, el guía con el que íbamos a ir Dijo que estaba lloviendo demasiado, entonces no pudimos Por lo que nos volvimos a dormir No sé si se acuerdan de este vlog Hay que echarle con cuidado Resulta ser que hace poco me di cuenta que debajo de ese puente hay una catarata Súper chiva y hasta tiene un tobogán natural para tirarse Así que hoy vamos para ese lugar Cambio de planes porque Bajo del Toro estaba muy feo ¿Todo bien? ¿Buenos días? ¿Poteiro? ¿Poteiro? Ahí es Voy a correr este un toque para abajo y lo pones aquí al frente Listo Amigos, ya estamos llegando a la entrada de Santiago de Cervantes Que es donde queda la catarata Y hoy nos acompaña René Montiel ¿Cómo están? Quería como involucrarme en cosas documentales Pero tal vez algo más breve Los 400 metros de competencia es que es bastante largo Aquí nos vemos como iluminados así como bendecidos ¿Y cómo se dice vlogger o vlogger? En este momento es un vlogger Es un vlogger o youtuber Tienen que ver sus videos Igual en la descripción de este video les voy a dejar el canal de él Para que vayan y lo vean Y trabajan a radio Ah ok, y trabajan a radio De fijo han escuchado su voz en 147 De hecho vamos escuchando hit Pero no suena Pero no es por brocha No es por brocha, no es por brocha Allá se ve el puente, hay dos formas O subimos caminando por aquí y vamos primero al puente Aquí está Pichudo René, te tengo un regalo Es una camisa Llevamos unos 10 minutos de caminar Es mediodía, el sol está pesado La estamos pagando Que bueno lo grabé Que bueno Vamos Llevamos un puente Cada vez está más alto Pero nada más es de pisar seguro Vean esta bala Lista la travesía y la aventura del puente Estuvo bastante Sobrevivimos Sobrevivimos Y estuvo bastante llena de adrenalina Acabamos de llegar al puente Bueno amigos Hasta aquí llega el vlog de hoy Espero les haya gustado Fue un poco corto Muchas gracias a René por acompañarnos Síganlo en sus redes sociales Se las voy a dejar todas en la descripción Sigan sus videos Son súper buenos Van a aprender un montón de cosas Pura vida No olviden suscribirse en el botón rojo Darle like si les gustó Y compartirlo Me ayudaría un montón Entre todos los que compartan este video Voy a estar rifando esta gorra Revival Junto con esta camisa Wanderlust Así que compártenlo Alguno de ustedes se la puede ganar Pura vida Y nos vemos el próximo hondercluse Luis Ustedes saben escuchar la descripción Del mono de el mesolero Ajá Esto es ¿Quieres...? ¿El mesolero? Yo soy el mono Yo soy el mono Comisandona eejjaj ¡Gracias!